No sé si se hizo un esguince en el tobillo, no sé qué se hizo. Por favor, mi padre con su lógica aplastante que ya le iréis conociendo, me estaba sacando el carnet. Que me obligó él, no me obligó él, pero es como tienes 18 años, saca del carnet y entonces me saqué el carnet. Me decía, pero María, lo que tienes que sacar es el carnet de camión. Y yo, ¿por qué? Me dice, pues hombre, porque ya que estás preparándotelo, prepárate el de camión y se aprende un oficio. Y yo, papá. Pero vamos a ver si no tenemos ni coche. En mi casa no había coche. Me saqué el carnet de camión, evidentemente no me saqué el de camión. Qué bueno. María camionera, o sea, por favor. Tu padre, tío, tu padre. Mi padre tiene un camión, tío, y está todo guapo. Quiero conocer a tu padre. Es todo blanco y solo pone amores. Mi tío también tiene un camión. Qué guay, tío. Yo me iba a sacar el de camión porque hubo una época que me dio por sacarme la carnet. ¿Querías ser transportista? Por ser bombero, no. Me pegaría tan... Por ser bombero. Me amo, guayón. Pero te dan... ¿Verdad? A su personalidad, a todo. A todo. Me encantaría. Pero te dan... Gracias.